Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tuyos, y saco para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, y saco para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y saco para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, como a ti, con México, Colombia, Venezuela, Dominicano ya repitada, сб? No, 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 chinko, gustoso, y venga Gracias por ver el video.